La preparación ha sido súper completa. Tengo un equipo de maestros que son muy preparados y que ya han dado muy buenos resultados para México. Y la verdad es que he estado muy contenta, muy contenta con mi crecimiento, que de verdad veo a la Irma que ganó en mayo del 2022 y veo a Irma de ahora. Y de verdad es un cambio tan bonito, tan grande que veo que me hace sentir muy orgullosa. Porque además es algo que he trabajado muchísimo tiempo, el reconocerme los aprendizajes o el reconocerme los avances que tengo, que eso es algo bien importante para poder seguir avanzando. Saber que todo tu esfuerzo está teniendo recompensas y aunque sean pasos chiquitos, ahí vas caminando a tu meta. Me encanta, me encanta saber eso, Irma, y de que tienes tantos ánimos. Entonces, quiero saber un poquito sobre tu participación en el Mexicano Universal, porque este año no fue la primera vez que participaste. Quiero que el público conozca un poco más sobre tu historia dentro de los ejemplos. Para representar a México en mis universos. Yo empecé los... La primera vez fue en el dos... Bueno, empecé toda mi carrera en los concursos de belleza desde el 2015. A los 18 años gané mi concurso municipal, gané el estatal y después me fui al nacional, que antes era Nuestra Belleza México. Y ahí quedé de primera finalista. Estuve a un lugar de poder ir a mis universos, que fue cuando ganó Cristal Silva. En 2016 ganó Cristal Silva. ¿Qué año fue? ¿Fue perdón? Sí, sí, sí. ¿Que te perdí en eso? Entonces, yo quedé de segundo lugar. Oh, el año de Cristal. Y la verdad es que después de muchos años... Bueno, después del nacional, me vine a vivir a la Ciudad de México porque se me presentó la oportunidad de hacer un casting en Televisa para un programa de fitness. Que yo ese año, en Nuestra Belleza México, gané la competencia que era Nuestra Belleza en Forma. Que era por una competencia de ciertas actividades y ciertos ejercicios que nos pueden hacer. Dime. Ok. Irma, vamos a parar el live porque están diciendo que el audio está atrasado. No sé si es por ti o es por mí. Sí, ya estoy viendo los mensajes. Pero sí, me dicen que... ¿Ya nos escuchan bien? Está atrasado. Yo te escucho y te veo perfectamente. Ella y yo estamos teniendo la conversación normal. Y ha pasado en otro live que la gente piensa que estoy interrumpiendo algo. Pero ella y yo nos entendemos perfectamente. Creo que es un asunto de los... Sí, exactamente. No sé, del live como tal. Pero ella y yo tenemos la señal perfecta. Yo la escucho y ya me escucho. Vale. Perfecto. Sal y vuelve a entrar para intentarlo una vez más. Bueno, ahí están diciendo que... Les prometo, nosotros estamos teniendo la conversación súper bien. Es un asunto de que pasa, pero vamos a volver. La gente dice que le interrumpo, pero yo no le interrumpo. Ella y yo manejamos la conversación muy bien. Simplemente es un problema del Wi-Fi de ustedes. Ya estoy viendo que todo está perfecto. Nosotros estamos teniendo bien la conversación. Ahora sí, volvimos. Sí, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Oye, te quiero preguntar, Irma, porque me acuerdo que fue una coronación muy polémica en el momento en el que por accidente coronan a la reina equivocada. Yo no entendí bien qué fue lo que pasó porque incluso ayer me salió en Facebook Watch el video. Y quiero saber qué fue lo que pasó exactamente y cómo reaccionaste. Sí, la verdad es que fue una coronación un poquito atropellada. Pero aún así lo disfruté muchísimo. Sí, hubo una serie de equivocaciones a lo largo del Nacional. Se equivocaron al decir a una finalista cuando era la otra porque había dos de un mismo estado. Y al final pasaron a las dos. Y cuando dieron las coronas, creo que hubo un problema a la hora de leer los lugares. Entonces, a la que era mi suplente, le dieron la corona de Miss International. Que después corrigieron ese error y se lo dieron a Itzia de Colima. Y pues Mayra quedó de suplente. Pero cuando estaba pasando todo ese tema de los cambios, yo dije, bueno, pues ya ganó. Por algo están haciendo el cambio. Entonces, otra vez, segundo lugar, no importa. Gracias Dios por dejarme llegar hasta aquí, por vivir la experiencia y demás. Pero sí, en algún momento sí pensé que Mayra iba a ganar. Porque mi primer pensamiento fue que por algo estaban haciendo el cambio. O por algo estaban haciendo esa corrección. Entonces, pues ya cuando dicen que yo fui la ganadora. Pero antes de que dijeran a la ganadora, yo me di como tres cachetadas mentales. Y dije, Irma, esto todavía no se acaba. O sea, venga, con actitud. Todo puede pasar. Al final, pues no sabemos, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces ya, pues yo regresé a la competencia. Muy feliz, segura. Y sabía que todo iba a estar bien. Y al final, pues me dieron la corona a mí. Pero sí fue un momento un poco incómodo. Fue una coronación manchada, por así decirlo. Porque pues la gente empezó a heritar el estado de Mayra, Nuevo León. Que ella era la ganadora o que le regresaban la corona y demás. Entonces sí fue, pues fue una coronación un poquito, te digo, manchada. Y fue un poco triste porque era algo que yo quería muchísimo tiempo. Y que cuando me designaron como Mexicana Universal Sonora, pues las personas se emocionaron muchísimo. Entonces me ponían de favorita, me ponían en los tops. Me mandaban muchísimos mensajes de ánimos, diciéndome que yo era su favorita y demás. Pero pues al final creo que ese tipo de situaciones luego empieza a cambiar la... Paso en el Miss Universo. Claro, claro. Basta. Fíjate, pasó en el Miss Universo. Que pasa también, usted está en el local. Es normal. A ver, te pregunto sobre tu preparación. Porque ya sí hemos hablado como así de manera general, que sí, que te he estado preparando muy fuerte. Pero, ¿cuál ha sido ese aspecto en el que te has enfocado más? Híjole, pues es que sí he trabajado... Bueno, sí, me he enfocado un poquito más en cuanto a la oratoria en español y en inglés. Sí considero que es algo muy importante el poder transmitir, poder comunicar tus ideas. Y sí es algo que he estado trabajando durante todo este tiempo. Otra cosa que sí ha sido fundamental durante mi participación es el desarrollo humano. Porque al final, pues es un mundo muy bonito, pero también muy estresante. Que te pueden llover críticas. Entonces sí tienes que tener la mente muy fuerte. Tienes que saber tu lugar. Tienes que saber que eres merecedora de todo lo que te está pasando. Y eso hay que trabajarlo. Porque al final, el tener una salud mental no es un lugar al que vas a llegar. O no es una meta que tienes, sino algo que tienes que estar trabajando constantemente. Porque al final pueden pasar muchísimas cosas que nos vayan distrayendo de lo que queremos o de lo que estamos haciendo. Pero cuando seguimos trabajando nuestra mente, cuando seguimos trabajando nuestros objetivos y sobre todo el amor propio, llega un momento en el que no va a haber nada que te va a tumbar o que te va a hacer salirte de tu camino. Entonces eso es algo muy importante que me ha ayudado muchísimo a lo largo de este camino. Sobre todo también por esto que pasó en la final. Que llegó un momento en el que yo decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Será que no lo merezco? ¿Será que no era mi lugar? Y de verdad, el estarlo trabajando me ha ayudado a realmente saber que si era algo que merecía. Porque es algo por lo que yo he trabajado mucho tiempo. Por lo que he luchado muchísimo tiempo. Y por lo que he soñado y le he metido todo mi corazón y toda mi pasión. Irma, cuéntame sobre tu familia. Me parece sumamente importante conocer un poquito sobre ellos. Lo hago con todas las candidatas porque es algo que nos hace entender muchas veces el origen de ustedes. Pues bueno, mira, somos una familia diferente. De los unos a los otros, cada quien hace cosas muy diferentes. Pero sin duda, la unión que hemos tenido durante toda nuestra vida ha sido algo fundamental. Que sin importar en dónde estemos o qué es lo que estemos haciendo, siempre... Mi mamá fue ingeniero agrónomo, le encantó estudiar arquitectura, pero pues se fue por la ingeniería, por los... Pues por el campo y demás, ¿no? Porque era algo que le gustaba un poco de... Ya te estoy perdiendo. No. Irma, Irma, ahora sí que... Irma, te perdí yo. Ya estamos. ¿Me ves? Ahora sí te perdí. Perfecto. Ahí estamos. Mi hermana, yo tengo cuatro hermanos. Bueno, uno perdió la vida hace dos años, que de hecho hace dos días fue su segundo año de que perdió la vida. Sí, fue algo muy duro porque fue el 17 de diciembre. ¿Cómo perdió la vida? A las fechas de Navidad y demás. En un accidente de moto. Y fue una muerte instantánea por el golpe que se dio. Entonces, pues sí fue algo muy difícil y te digo, esta unión y el ser tan cercanos los unos a los otros de los miembros de mi familia, sí nos ayudó muchísimo a poder superar o a poder salir adelante de esta situación, de estos momentos tan complicados. Mi hermano tenía 28 años, estaba casado y tenía un hijo de cuatro años. Entonces, sí, pues fue una muerte muy trágica por la manera en la que fue, pero algo que a mí por lo menos me dejaba un poquito tranquila era que había sido una muerte instantánea o al menos eso es lo que nos dijeron. No, 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 fue un accidente de moto, fue, no sabemos, unos dicen que, contra un coche además, o sea, chupó de frente contra un coche, y unos dicen que fue, gracias por los corazoncitos morados, qué lindos. Es que justamente estaba platicando el otro día que para mí su universo, o sea, el color que voy a querer para cuando nos apoyan a las mexicanas es el morado en honor a mi hermano, porque era su color favorito. Entonces ahí estoy viendo los corazoncitos morados, muchas gracias. Y entonces, bueno, regresando fue un choque de frente. Unos dicen que mi hermano fue el que rebasó y otros dicen que fue el del coche. Entonces, pues fue, fue de frente y mi hermano, pues prácticamente salió volando con el campo. Bueno, eso lo siento mucho, pero lo importante es que lo está honrando, como bien dices, con los corazones morados y con su presencia. Así que eso es lo más bonito de todo esto. A ver, ya obviamente trabajas muy de cerca con Lupita Jones, con Jimena, sé que te he enviado sus mensajes, pero has desarrollado una amistad bonita con Andrea y te quiero preguntar sobre eso. Sobre cómo te ha aconsejado, contarme un poquito sobre eso, que de hecho mañana sale la entrevista que Andrea le realizó a Irma. La verdad es que sí ha sido muy bonito el tener contacto con Jimena, obviamente con Lupita, que es mi directora nacional, y obviamente con Andrea, que es con la que más contacto he tenido porque nos hemos visto en algunas ocasiones y platicamos por WhatsApp o por Instagram. Y ha sido muy bonito el tener su apoyo, el escuchar de viva voz la experiencia de un Miss Universo, sobre todo de unas Miss Universos que me pueden decir o me pueden orientar o aconsejar más, pues a algo más certero, ¿no? Entonces ha sido muy bonito el tener esa convivencia, sobre todo saber que son mujeres que son extremadamente exitosas y que han estado cumpliendo todos sus sueños, todas sus metas, pero que aún así siguen interesados por todo este legado que México en este caso ha tenido y las ganas de querer expresar y querer compartir la experiencia que ellas tuvieron, pues sin duda me hace sentir muy orgullosa de que sean mexicanas y de tenerlas a mi lado porque sí es algo muy importante, algo que he apreciado muchísimo en todo este tiempo, algo que, pues de lo que he aprendido también muchísimo porque al final, como te digo, son experiencias que te cuentan de viva voz y puedes tener una idea más cercana a la realidad de lo que es vivir un Miss Universo. Poderosa. Irma, ¿cómo ha sido tu evolución? Ha sido una evolución grande, la verdad. Los primeros meses, hablando del reconocimiento, yo no veía tanta evolución hasta que me empezaban a decir, Irma, guau, tu evolución. Entonces yo lo platicaba con mi coach de desarrollo humano y le decía, Lili, es que yo no entiendo por qué dicen que tengo una evolución, o sea, ¿en qué se basan para decir que estoy teniendo una evolución? Entonces me decía, Irma, es que tu perfeccionista o tu yo perfeccionista no te está dejando ver todo eso que has avanzado, no te está dejando ver todos esos pasos agigantados que has dado y en esa mujer que te estás convirtiendo porque tú sabes que tienes más potencial, porque tú sabes que lo puedes seguir haciendo todavía mejor, pero al final tienes que reconocerte todos esos avances, todos esos esfuerzos, esas horas que le has invertido a nuestras clases, al gym, a la dieta, a sacrificar muchísimos momentos por concentrarme y enfocarme en lo que estoy haciendo ahora. Entonces sin duda ha sido una evolución poderosa, una evolución muy fuerte y me siento extremadamente orgullosa de haberlo logrado y de haber logrado lo que tengo ahora y que sé que en este tiempo que me queda a la concentración de mis universos, pues todavía voy a seguir creciendo y eso me hace sentir muy emocionada. Pues tengo, es como una especie de oratorio en inglés, no son tanto clases en inglés de gramática y... Y justamente se acabó el tiempo. Pero no es tanto una clase normal de inglés, es más como oratorio en inglés, practicar el inglés que ya tengo y obviamente seguirlo perfeccionando con algunos tips que mis maestros me dan y es hablar de... pues hablar de todo, hablar de mi vida, hablar de mi día, practicar tal vez algunas preguntas o comentar con qué es lo que me siento más incómoda para así podernos enfocar en algo y seguirlo trabajando y llegarlo lo mejor que pueda. O sea, no tengo un inglés perfecto, no te voy a decir que sí, pero cada vez me he sentido más segura y más tranquila y sé que todo va a salir perfecto. Claro, estoy trabajando con Punto Migrante, que bueno, es como un proyecto que inició una organización sin fines de lucro de Ciudad Obregón, Sonora, que es de donde yo soy. Ellos son un grupo de ciudadanos que año con año hacen diferentes proyectos para empezar a elevar la ciudad, que Ciudad Obregón llegó a un punto en el que se puso muy peligroso, que lo dejaron de cuidar o de darle ese mantenimiento para que siguiera siendo la ciudad que todos conocíamos, que era una ciudad súper verde, súper limpia, donde podías salir a la calle a la hora que tú quisieras y nada te podía pasar. Pero ellos tomaron esta iniciativa de regresar lo que antes era Ciudad Obregón y entre ellos grupos de ciudadanos también convocan a más ciudadanos de ahí de Obregón para que se unan y pintan callejones, por ejemplo, como para evitar que las personas se junten en esos callejones y asalten o hagan, no sé, diferente tipo de daño a las personas. Y también llevan muchísimas obras de teatro. Ellos son artistas y la verdad es que a través de sus obras de teatro, que son obras muy especiales porque siempre llevan un mensaje. Por ejemplo, ahorita tienen una que está acerca de la migración o de cómo creció Obregón y es obviamente un tema de migración que a los niños les encanta y lo hacen. Es como una manera de aprender muy divertida. Y la verdad es que han tenido muchísimo éxito en eso. No ganan absolutamente nada, o sea, no ganan ni un peso. Ellos lo hacen por el simple hecho de querer salvar a esos niños o de querer llevarle a esos niños lo que antes podíamos disfrutar en Obregón. Entonces ellos crearon Punto Migrante que se trata de ayudar a los migrantes que pasaban por Ciudad Obregón. Al principio empezó como... Pero está bien porque... Es un proyecto que te enlaza bastante con la realidad de tu región. Entonces me parece una buena opción el poder elegir ese proyecto. A ver, te pregunto. Ya sabes que están todos los curiosos, locos por conocer sobre tu ajuar, lo que vas a llevar, las piezas que vas a llevar. Y ya quiero saber, por tu parte, qué preparas para la preliminar, si el diseñador es local... Todos son diseñadores mexicanos. Es lo único que te puede... No, no es cierto. Llevo diferentes diseños. Llevo diferentes diseños. Uno que es el de la final, es el de Saúl Tello, con su marca Narcisa Severa, que es de Monterrey, Nuevo León. Llevo otros diseños de Tete Rosado, que es de Tabasco. Otros de Noe Soto, de Ricardo Sosa, que son de Sinaloa. Llevo de diferentes diseñadores. O sea, gracias a Dios, tengo para elegir. No voy a batallar por vestidos de noche. Son vestidos todos espectaculares. Hay unos que no he visto. Solamente vi el boceto. Apenas me los van a mandar esta semana. De hecho, uno me lo manda mañana y otro me lo manda el miércoles. Y que obviamente me muero de curiosidad de verlos. Pero, pues sí, llevo diferentes diseñadores y todos son mexicanos. Y te pregunto sobre el vestido típico, porque lo vi. Es como... No, no quiero decir. Pero antes de que pasaran el vestido típico, ¿no quieres decir el color del cual te vas a vestir? Al menos uno. Ah, ok, está bien en privado. A ver, el vestido típico fue el de Charro, ¿no? Me encantó esa idea. No hay nada más típico de México que eso. A nivel internacional se conoce México por eso. De verdad me hace sentir muy orgullosa. Me encantó desde el primer momento que lo vi. Obviamente, yo quería que ganara la danza del venado, que es el traje típico que yo llevé, porque es algo muy tradicional de Sonora. Entonces, para mí ese era el traje, el mejor traje, ¿no? Porque además me encanta bailar. Y yo dije, yo lo voy a bailar en Miss Universo también. Pero cuando vi el traje de charro me enamoré porque realmente representa la cultura mexicana. Y creo que todo mundo conoce un sombrero de charro. Y como te digo, por donde le veas, ese traje grita México. Cuando me lo probé para que fue aquí en mi casa, que me lo iban a como entallar. Y dije, oye, me estoy muriendo de frío, que me lo iban a entallar. Lo vi como por el reflejo del vidrio. Y yo me quedé impactada. O sea, dije, guau, con este trabajo. Y el diseñador me contó la historia, que era la segunda oportunidad también, la segunda vez que mandaba el traje a Mexicano Universal. Y que en esta vez, pues, ya había ganado, ¿no? La primera vez ni siquiera se lo habían aceptado. Entonces, ahora lo volvió a mandar y ganó. Bueno, entonces, cuando me lo probé ya para ensayarlo, yo lo veía en el espejo. Y de verdad, para mí ese traje representa todo lo que es México. Y grita, o sea, le sale el poder por cada bordado que tiene. A mí me gusta mucho, de verdad, que quedó muy bonito. Y tuve la oportunidad de ver la imagen, el desfile y todo. Y también, obviamente, va a tener mucho que ver la manera en la que se presenta el vestido. Pero yo lo veo muy bien. Y tu pasarela estuvo ahí impecable, acorde al vestido. Ahora bien, ya sabes que llegó mi parte favorita del live. Para los que están diciendo que Irma no me deja terminar a mí la oración, lo mismo decían de mí en los otros lives. Quiero explicarles nuevamente que ella y yo estamos conversando de manera muy elocuente. Ella y yo no nos estamos interrumpiendo, no nos estamos pisando. El delay aparece en live. No podemos hacer nada respecto a eso. Lo sentimos mucho. La estamos pasando muy bien. Nos estamos dirigiendo de principio a fin. Sí, esperamos que salga bien en el video ya publica. Y verán la diversión que estamos teniendo, Irma y yo, porque la estamos pasando muy bien. Bueno, y si no sale bien, que sepan que nosotros no nos estamos interrumpiendo el uno al otro, ni ha pasado con ninguno. Así que bueno, para que tengan eso muy en cuenta. Ahora sí, vamos a esta parte que me encanta, porque yo te voy a dar básicamente una palabra y tú vas a elaborar un statement respecto a esta. No sé cómo quieras hacerlo, pero estaría chévere que haga una en español y una en inglés. Yo te doy una palabra y tú lo elaboras. O si te sientes cómodo haciendo ambas en español, no pasa nada. ¿Listo? Ok, vamos a comenzar con el primer tema que es... Definitivamente tenemos que cambiar la manera en la que vemos el concepto de migración o de inmigración. Sin duda son personas que lo que buscan es una mejor vida, que tienen que dejar sus hogares, tienen que dejar sus familias para poder conseguir un trabajo digno, para poder conseguir educación digna y también para poder mandar dinero en ocasiones a sus familias para poderlos apoyar. Son personas que no lo hacen, que no dejan sus hogares con necesidad de molestar a otros. No son personas que lo hacen por gusto propio. Son personas que dejan sus países y deciden buscar una vida digna por necesidad. Y creo que todos como seres humanos merecemos vivir dignamente. Últimamente la migración, además de situaciones complicadas, deja muchísima violencia, muchísima discriminación. Y creo que es momento de que seamos empáticos, porque como lo decía, ninguna persona lo hace por gusto, sino por necesidad. Y todos los seres humanos merecemos una vida digna. Muy bien, I love it. Ahora sí, en inglés vamos a hacer la siguiente. Social media booming. Social media, it's a very strong way to communicate to each other. But we need to know and we need to understand the apps so we can use it in the right way. We need to use these platforms to inspire people, to motivate people, to follow their dreams. And also we need to share our lives like a real life. Because we need to understand that perfection doesn't exist. And we need to start reaching for our own happiness and our own perfection because we all have different ways to live and we all have different dreams. And we need to be honest and we need to be faithful to our dreams. very good, me encanta, te felicito. Vas en ruta, la verdad, te felicito mucho y lo decíamos al principio de la transmisión, has tenido muchísima evolución y la verdad que te felicito por todo lo que estás haciendo. México tiene una reina de lujo. Y si yo quiero preguntarte así, entre la curiosidad, ¿con qué candidata así has tenido la oportunidad así de conversar? Que ya sientes que tienes como una... No amistad, porque obviamente es cibernéticamente muy difícil. Tengo muchísimas hermanas. Pero la verdad es que me he llevado todavía... Bueno, he tenido la oportunidad de hablar más con Rebeca y con Sofía, de Honduras y de Chile, que a ella las he visto en algunas ocasiones. La verdad es que tenemos un grupo de WhatsApp, que siempre lo digo, y ahí podemos... Sí, sí. Y a Chile, también conozco a Maffe. Conozco ya a Rebeca, de Honduras y a Chile, a Sofía. A Alesia. Por el evento de Muba, sí. Pero después, en otro ocasión... Ah, por el evento que tuvieron de Muba. La última vez que fui a Miami, me fui a cenar con Rebeca y con Sofía y la verdad es que pasamos un momento... ¡Ah! Yo te vi, que me encontré con ustedes de casualidad. Claro. Entonces, la verdad es que, pues, muy contenta con ellas. Me caen súper bien porque son mujeres súper abiertas, son mujeres súper, no sé, como con muy buena vibra y me da gusto el poder haber conocido a algunas de mis... Ay, perdóname, de mis compañeras, porque así ya no se va a sentir una concentración tan extraña, sino que ya tenemos una relación y ya tenemos, pues, cierta cercanía y no va a ser como empezar desde cero, que creo que eso es algo muy importante. Pues, me encanta. Nuevamente, felicidades, Irma, por todo lo que estás haciendo. A mí no me queda más que felicitarte por esta gran labor. Nos vemos por ahí. Ya, qué gusto y muchísimas gracias por la entrevista. Y nos vemos en New Orleans. Qué padre que hagas estos lives para que las personas nos puedan conocer mejor y también pasar un rato muy agradable. Claro que sí, cuídate mucho y por ahí estamos esta semana haciendo más lives, así que todos ustedes pendientes que solamente quedan cuatro lives para terminar la temporada de mis universos. Ay, qué rápido se fue. Me falta Venezuela, me falta Uruguay, me falta India, que fue que yo la hice a India. Yo no hago, las que no son latinas, yo no las hago porque imagínate, tengo que entrevistar yo luego al mundo entero y no me alcanza el tiempo. Pero la de India fue curioso porque desde el primer año ya me escribió la que compitió el año de Andrea. Ya el año pasado yo le escribí a la India y este año me volvió a escribir de nuevo la directora. Así que yo... Qué bueno. ...ha hecho la entrevista porque la verdad una experiencia bonita. Así que por ahora es la única... Bueno, yo entrevisté a Uruguay que no es latina, aunque su abuela es venezolana, pero sí habla un español perfecto. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Pues qué padre que todo se vaya acomodando y que sigas triunfando también por acá. Igualmente. Claro, un abrazo, Irma. Cuídate mucho. Bendiciones.